Se les entregó un jersey, una camisola Tampicuato con el nombre de él, una gorra, se les pidió el apoyo también para los niños y a los adolescentes que van a ir a representarnos, van representando México a Orlando, Florida en un mundial de béisbol, aceptó, nos va a ayudar, nos va a ayudar a los buenos para Tampicuato.